En el próximo capítulo de Nadie Como Tú, Jonás reta a Raimundo, pero Raimundo no se quedará con esa, y le dice que si él se casa, se irá de su casa. Insultar a mi mujer, no voy a hacer que a mí también se me olvide quién es mi padre, ¿no? Tú llegas a poner un pie fuera de esta casa, y el que se lo voy a olvidar que él es mi hijo, va a ser a mí. Mientras que Jimena le dice a Salvador que ella se casará con Jonás, y ahora Salvador no sabrá qué hacer. Mañana, me voy a casar con Jonás. Mientras que Genaro es sorprendido por la policía, abusando de los niños. Ahorita te voy a dar una buena sopa. Queda detenido por maltrato infantil. Hugo no perderá el tiempo, y pone a su madre entre la espada y la pared, al decirle que él le dirá a Jonás, que él es su medio hermano. Jimena se casa hoy con su medio hermano. ¿Se lo dice usted? ¿O se lo digo yo? Mientras tanto, llegó el día de la boda de Jimena y Jonás. ¿Qué pasará? Le dirá Jimena que sí a Jonás. ¿Aceptas como esposo a Jonás Madrigal Arreón? Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios, para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!